Música 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 Dale, 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 dale ¡Gracias por ver el video! Vuelvemos a regalarle, ya que no vuelva a ver Soy de abajo soy, soy de abajo soy, de abajo soy yo Soy de abajo soy, soy de abajo soy, de abajo soy yo Soy la barco soy, soy la barco soy yo Soy la barco soy, soy la barco soy, la barco soy yo Soy la barco soy, soy la barco soy, la barco soy yo Soy la barco soy, soy la barco soy, la barco soy yo ¡Sale, sale, sale! 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 ¡Sale, 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 sale! ¡Gracias! 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 Como yo soy el cabrón, juegando todo el ar, siempre quiero ver, como yo soy el cabrón. Como yo soy el cabrón, juegando todo el ar, siempre quiero ver, como yo soy el cabrón. Como yo soy el cabrón. Como yo soy el cabrón, juegando todo el ar, siempre quiero ver, como yo soy el cabrón. 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 ¡Ojo! 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 Ojo! 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 ¡Viva la vida! 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 ¡Viva la vida!